Con el hielo nuestro amor se ha resfriado y también ha cuarteado nuestra piel Nuestro tren no se ha parado en la estación del buen querer La pasión quedó esperando en el andén y al final descarrilo sin un porqué Ahora dime, dónde fueron tus promesas cuando se apagó la estrella que decías que llevaba nuestro nombre y que era eterna y aquel fuego que quemaba nuestros labios infundía nuestras almas hasta que se confundían Ahora todo será negro sin ti Nada vale nada sin ti Todo, todo es poco sin ti Poco, poco puedo hacer sin ti Me he enterado que ya estás con otro tipo Ese que decías que no podías ni ver Alguna vez te decía que algo había entre tu hiel Y recuerdo que siempre gritándome Me decías tú y tus celos otra vez Ahora dime, dónde fueron tus promesas cuando se apagó la estrella que decías que llevaba nuestro nombre y que era eterna Y aquel fuego que quemaba nuestros labios infundía Nuestras almas hasta que se confundían Ahora todo será Nuestra almas hasta que se apagó la estrella Nada vale nada sin ti Todo, todo es poco sin ti Poco, poco puedo hacer sin ti